Repercute de dos maneras, un favorable por un lado y no tan favorable por otro, porque todo depende de cómo se produzca el deshielo. Si es lento, la tierra va absorbiendo y los escurrimientos son suaves. Y si tenemos días de sol y un poquito de calor, el escurrimiento es muy rápido y produce arrastre de muchos sedimentos hacia los ríos, corte de rutas, cañadones, posibles zonas anegadas. Depende de cómo se vaya comportando el clima. Lo importante es que haya caído nieve. Realmente veníamos de un periodo de mucha sequía, un estrés hídrico importante y esto yo creo que va a servir, a pesar del sufrimiento y de la angustia que es tener un metro de nieve, nosotros tenemos estaciones nuevas que hemos, algunas restablecido y otras instalado. Hoy, por ejemplo, en La Hoya me está marcando la estación, dos metros setenta de nieve, arriba en el pico alto. En las nacientes del Chubut también un metro cincuenta. O sea que hay una cantidad de nieve acumulada importante que si se escurre lentamente es muy beneficioso para nosotros. Y si lo hace rápidamente empieza a producir daño, por supuesto, como ha pasado siempre. Y bueno, tenemos que recorrer defensas. Ayer estuvimos trabajando en ir hasta toda la zona de Senguer para ver todos los refuerzos y los terraplenes que tenemos construidos para prevenir inundaciones en la ciudad. Y después también en Sarmiento ver cómo, si viene un golpe de agua importante, cómo parece que pudiera venir, también reforzar los terraplenes y brindar seguridad a la gente. Y en esta zona de la meseta, en Cuyamen, en el Maitén, Castres, toda esta zona, el peligro de un escurrimiento rápido son los cortes de rutas que nos dejan sectores aislados de la provincia después de difícil acceso.